Hola muchachas, vamos a comenzar por quitar toda la decoración para poder organizarla. Voy poniendo todas las cosas por un lado, a mí se me hace más fácil empezar por las esferas, luego voy a empezar a quitar las espigas y las demás decoraciones que hayan quedado en el árbol, para que no se vayan a hacer feas por si acaso las utilizamos el siguiente año. Chicas, para mí es muy triste quitar el árbol, yo lo estuve dejando como buena mexicana, hasta el 7, casi 8 de enero, pero también es bueno ver diferentes cosas en nuestras casas, estar cambiando la decoración de un lado para otro, yo sé que algunas personas me van a entender. Yo aquí ya me estuve adelantando a guardar las esferas en sus respectivas cajas, a mí me gusta siempre guardarlas así para que no se me vayan a dañar, por si acaso las queremos utilizar uno que otro color el siguiente año, si Dios nos presta vida. ¡Gracias! 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 Como verán, aquí ya me estoy adelantando a quitar todas las decoraciones, ahora paso a retirar todo el listón y las espigas que tiene en la parte de arriba, para que no se vaya a hacer tan largo el video. Para que no se me vaya a dañar el listón, yo lo voy doblando en dos partes y lo voy tratando de enrollar para que quede bien organizado. Lo siguiente que voy a estar haciendo es guardar en estos contenedores que mi esposo me compró en Walmart, todas las esferas y las espigas, las cosas que no se dañan a mero arriba. ¡Gracias! Yo estuve poniendo algunas que otras decoraciones, como los listones y las mariposas en estas bolsitas para que no se vayan a dañar. ¡Gracias! 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 Ya nada más voy a pasar a barrer súper bien para quitar toda la nieve que se le cayó a mi árbol. Aquí voy a comenzar a envolver mi pinito y las demás decoraciones que se les cae un poco el brillo Con este plástico que es el que utilizamos en la cocina Yo todas estas decoraciones no las guardo en las cajas donde estuvimos guardando las demás cosas del árbol Porque no quiero que se me lleguen a dañar Específicamente yo tengo un closet para estas decoraciones de navidad y las demás decoraciones de las demás estaciones del año Por aquí ya voy a empezar a retirar todas las demás decoraciones Y voy a pasar a limpiar mis mesas para quitarle todos los residuos que tengan y todo el polvo que se haya quedado Aquí voy a pasar con las siguientes mesitas Chicas no las estuve grabando todo porque no quiero que este video se haga infinitamente largo Aquí ya me pasé a aspirar la carpeta por si se le quedaron algunos brillos y la nieve que se le estuvo cayendo al árbol Chicas yo aspiro la carpeta de esta manera porque anteriormente la había aspirado como regularmente se hace Y la aspiradora se trababa en mi carpeta y sentía que no aspiraba nada Por eso es que yo la hago de esta manera Luego voy a proceder a quitar la cobija y todos los cojines para respectivamente guardarlas en sus lugares Chicas para este momento yo ya había limpiado mis sofás ahora voy a proceder a trapear el piso Aquí voy a proceder a poner la otra mesita que estaba antes de que pusiera mi árbol de navidad La verdad es que yo la estoy arrastrando porque mi piso no se raya Pero si su piso se raya o es diferente no lo hagan Muchachos ya por último voy a estar colocando esta cobijita gris Ya en un próximo video les estaré haciendo como es que voy a dejar la decoración para invierno Así es como se mira la sala, siento que se mira super vacía Espero que este video les haya gustado y haya sido de su agrado Nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!